No es la selección mexicana que dirige Javier Aguirre con autonomía, es la selección de Televisa. Tal vez siempre lo ha sido así, pero se tardaron muy poquito en decir que la cosa iba a cambiar. Están viendo cómo justificar el que venga el 2 de septiembre a entrenar con la selección. Hoy Televisa ha dado un golpe, una orden que Javier Aguirre tiene que seguir. Convocarlo a la primera fecha como para decir, tú tienes chance, pero condicionarlo. No va a haber otro llamado si no tienes equipo. A través de Juan Carlos Rodríguez Vaz, alto comisionado, convocatoria. Hay jugadores que tienen que estar sí o sí y salen más cosas. El por qué le costó el puesto a Jaime Lozano por no haber convocado a tal o cual. Hoy lo hablamos porque hay declaraciones, inclusive de periodistas que ya dan por un hecho el regreso de algunos por órdenes, órdenes de la televisora. Lo hablamos aquí, quédense, hay un gran video. Eso es fútbol sin miedo. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse. Esta alternativa que hay aquí en YouTube es más de 160 mil en mi comunidad. Aquí abajito con un clic forman parte de mis aferrados en suscribirse. Y si desean jerseys como este, retrohermosos, joyas. Bueno, pues nada más pueden conseguirlos con mis amigos de KidFootball. KidFootball. Dejo abajo en la descripción ahí el sitio, el link para que entren y si van a hacer un pedido. Recuerden usar mi código para que les hagan un descuentaxo y los envíen a cualquier parte de México, Estados Unidos y Canadá. Nada más tres letras. FSM. FSM de Fútbol Sin Miedo. Descuentaxo para ustedes. Ustedes vieron la rueda de prensa ayer de Javier Aguirre en Guadalajara, en el Estadio Acron. En este marco del reencuentro del tricolor con nuestro país. Primero en el Acron, después va a haber otro en Monterrey. Para que se acerque más la selección mexicana. Una estrategia nada más. Porque saben que en Estados Unidos la gente ya no confía tanto. Y ya ha perdido credibilidad del tricolor. Y lo que buscan es ahora acercarse. Después de años que se olvidaron, ahora sí. Traer a la selección de todos, dicen. Una farsa que yo no me creo. La convocatoria de Javier Aguirre tiene ya algunos nombres confirmados. Regreso, sí, de algunos elementos. Poden decir vacas sagradas, como Raúl, Raúl Jiménez, como el Chucky Lozano, Jesús Gallardo. Y hay otros que llaman la atención. Pero se dio ayer también en el marco de este reencuentro de Aguirre con la afición Tapatía. Que fue a visitar al Club Deportivo Guadalajara. Fue a las chivas. Habló con Fernando Gago. Y se dio un reencuentro importante para muchos. Con Javier Hernández Balcázar. El máximo notador de la selección mexicana en la historia. Puede ser, puede ser que haya sido circunstancial o no. El tipo ahí está ya. En la historia del tricolor. Quiere regresar a la selección mexicana Javier Hernández. Le preparaban inclusive un homenaje para despedirse con el tricolor. No quiso. Él cree que puede todavía volver y pelear un puesto como titular. Lo cual nosotros creemos que no es posible. Ha bajado mucho de nivel a lesiones. 36 años. No le da para más. Pero bueno, es su decisión. La cuestión es que hoy Televisa ha dicho Javier Hernández no va más. Y lo de Mozo tampoco. ¿Por qué? Porque Televisa mantiene un pleito con chivas por haber seguido a una televisora. Haber seguido al streaming a través de Amazon Prime. Pero lo que sorprende todavía más es que Memo Ochoa, para que ustedes den una idea. Memo Ochoa está siendo contemplado para la convocatoria de Javier Aguirre. No lo digo yo. Alberto Bernal comentó lo siguiente. Escuchen lo que dice Alberto Bernal respecto a la convocatoria. Posible convocatoria de Memo Ochoa con la selección mexicana. A ver, no tienes la puerta cerrada. Está abierta. Eres elegible. Siempre y cuando tengas club. Ahora, por eso están viendo cómo justificar el que venga el 2 de septiembre a entrenar con la selección. Es nada más encontrar la justificación para que Memo Ochoa regrese. Yo personalmente lo dije en un live. No tiene equipo. No sabemos cómo se está entrenando. Y parece que sus mejores años ya pasaron. Opiniones meramente deportivas. No tendría cabida por lo mismo con la selección mexicana. Teniendo a elementos de la liga como Julio González, como Malagón, como Fernando Tapia y hasta el mismo el tal Arrangel. Que pelean un lugar por lo cual parecería injusto. Pero ¿qué creen? Le gusta Aguirre y es una imposición, parece, de Televisa. Tomen sus conclusiones. Esto no va a cambiar. No va a cambiar. En absoluto. Parece que es más de lo mismo y hasta peor. Porque por lo menos el Jimmy parece que se atrevió a llevar a alguien más. A jóvenes. Aquí creo que no veremos eso. Vámonos a esto que se llama la reflexión. Si la gente sigue consumiendo el producto de la selección mexicana. Si la gente sigue comprando los jerseys. Por más feos que estén. No hemos aprendido entonces. Sé que en California, para el partido contra Nueva Zelanda, 7 de septiembre próximo, el Rose Bowl de Pasadena. No está bien la venta. No les ha ido muy bien. Están planeando estrategias. Si soltar poquito a la empresa Zoom y probar ahora en México. Estadio Acron, que lo hicieron con bombo y platillo. Estuvo el gobernador inclusive y Barcis niega. Estuvo Mauri Vergara. Si la gente llena el estadio en el Acron, no hemos aprendido entonces. Pero muchos dicen, ¿cuál es? ¿Cuál es? Entonces la fórmula para que cambie algo. Sencillo y a la vez muy complejo. No consumir nada. Así de plano. No verlos. No comprar. Así. Pero si hay gente que vaya al estadio. Pague su boleto. Se compra el jersey. Consuma. No podemos hacer nada. Hace unos días el maestro Benjamín Galindo dijo que Aguirre era la mejor opción. Aguirre es un buen técnico. Para muchos el mejor en la historia del fútbol mexicano. Por la historia que tiene. La trayectoria fuera de nuestro país. Eso no se puede cuestionar. Ahí está. Pero si cualquier técnico llega y cede a presiones de una televisora de algunos directivos. Es lo mismo. Así llega el mismísimo José Mourinho. Carlos Ancelotti. O Guardiola. No va a pasar absolutamente nada. Comentarios de ustedes. Ya saben. Abajo. Hay un cuadro de diálogo abierto siempre. Para que ustedes comenten de fútbol. Esto es fútbol. Aquí no nos metemos con vidas privadas. Ni con las personas. Comentamos de fútbol. Fútbol. Punto. Dicen que es la cosa menos importante. Dicen que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Bueno. Ahí lo tienen. Entonces. Suscríbanse a quienes no lo han hecho a Fútbol Sin Miedo. La manera más fácil de estar siempre informados a través de un solo clic aquí abajito. Suscribirse. Un clic más en la campanita. Ahí activa notificaciones. Si les gusta el contenido de hito arriba nos ayuda mucho también. Y que los compartan ustedes. Eso es lo mejor para nosotros. Y seguiremos en esta investigación. A días de que se dé a conocer la convocatoria oficial de Javier Aguirre. Próxima semana. Lunes a más tardar. Se darán los nombres. Haremos un live. Al momento aquí. En Fútbol Sin Miedo. Con las reacciones. Porque nadie sabe exactamente quiénes van a ir. Pero sí una parte de jugadores. Pero aquí. Estaremos en ese momento. En un live. Transmisión directa con ustedes. Leerlos. Como siempre. Me dará mucho gusto también de saludarlos. Y hasta entonces. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima.